Los nematodos parásitos de las plantas son una de las mayores amenazas de la seguridad alimentaria global, principalmente el género melodogine. Entre ellos los nematodos agalladores del género melodogine son causantes de importantes pérdidas económicas en numerosos cultivos del mundo. Ya que en la actualidad el control de estos nematodos está basado en la rotación de cultivos, enmiendas orgánicas y inorgánicas y el uso de nematicidas químicos, estos últimos son considerados ineficientes, no específicos y perjudiciales afectando la comunidad microbiana benéfica del suelo, además de ser altamente tóxico para la salud humana. Con todo ello el control biológico representa una potencial alternativa en la agricultura de la costa peruana para los pequeños productores y grandes productores, mediante el uso de microorganismos controladores nativos. En los viñedos de Piura ha sido posible detectar espora de Posteria penetrans adherida a la cutícula de juveniles, infectivo de la especie melodogine javánica. Esta bacteria es el agente biocontrolador más importante. Ya que solo se reproduce dentro de hembras adultas, impidiendo el desarrollo de huevo y liberando millones de nuevas endosporas al suelo capaz de soprimir la población de nematodos. Debido a esto, depende de su hospedero para reproducirse, ya que no existen medios de cultivo comerciales disponibles. Debido a esto, trabajos experimentales han permitido establecer un ciclo de desarrollo de Posteria penetra, utilizando plantas de tomate como modelo con juveniles de nematodos infectados con espora de Posteria penetra, posteriormente se colecta a las hembras adultas, albergando la sendospora para infectar nuevamente juveniles de nematodos. La disponibilidad de este modelo permitirá los objetivos deseados del presente proyecto, por una parte de investigación básica sobre la biología molecular de Posteria penetrans y sus interacciones con la microbiota interna de melodogina javánica. Y por otra parte de investigación aplicada enfocada al cultivo in vitro para la producción masiva de Posteria penetrans como biocontrolador potencial del nematodomelodogina javánica. Created using Paltoon.